De los creadores que te trajeron cosas que los reggaetoneros dicen uno Cosas que los reggaetoneros dicen dos Cosas que los reggaetoneros dicen Ouch, ¿por qué me da? Chico, los vas a decir todos, ellos saben, del uno al dieciocho y ya No te pongas pendejo, mala mía Llega, cosas que los reggaetoneros dicen diecinueve Empezando el 2014 con Nuevas Aventuras La nueva temporada de Cosas que los reggaetoneros dicen Arrón con vegetales, alitas fritas y toctones ¿Ordenamos los ordenes también? Sí, dos órdenes, alitas fritas y toctones Toctones no es cerveza, ¿verdad? Toctones no es plátano Toctones No sean estúpidos, chorro de zángano Plátano es plátano, toctones, toctones Mira cabrón Carechocha ¿Qué pasó? ¿Te viste mi cerveza? Yo me la bebí contigo, así que deja de quejarte Yo me la bebí contigo, no seas mamá Puedes coger así por la cabeza, pendejo Si eres seguidor de cosas que los reggaetoneros dicen Agarra tu cámara, tu bandera y representa tu país Enviándole saludos a cosas que los reggaetoneros dicen Enviándolo a ubitanga8 arroba yahoo.com Venimos a romper culo